Estimado cliente, soy Alberto Tello, jefe de taller, y le damos la bienvenida a la familia Kia y a las instalaciones que Ibericar Móvil tiene en la Comunidad de Madrid. Como nuevo propietario de un Kia, queremos informarle que en los próximos kilómetros que recorra con su vehículo, nunca va a estar solo. En Ibericar Móvil somos un cualificado equipo de profesionales del motor a su entera disposición, preparados para ofrecerle un servicio integral de calidad y con garantías. Para cualquier duda que pueda surgirle, el equipo de Ibericar Móvil se encuentra a su entera disposición para ayudarle en todo lo necesario. Esperamos que con nuestra ayuda pueda disfrutar de su vehículo cada día como si fuera el primero. Gracias por confiar en nosotros.